Ay, tía, esta noche me tienes que llevar al cine, hay una película de lo más buena, tía. Sí, para ti todas las películas son buenas, la cuestión es andar en la calle. ¿Qué no me vas a llevar? ¿Verdad, tía? Yo quiero ir al cine, tía, al cine, tía. Ay, lo que remedio me queda. Ay, 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 gracias, tía. Ay, gracias, mi amor. Tía, algo que te parece al cine. Al cine. Ay, al cine. Al cine, al cine. Al cine, gracias, tía. Sí, 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 ya te doy. ¡Uy, vale, que vale! ¡Me van a llevar! ¡Me van a llevar al cine! ¡Me van a llevar al cine! ¡Ay, qué bueno que te van a llevar al cine! Está bien, buenas, familia. Buenas. Buenas tardes, tía, tía. ¿Otra vez de visita? ¿Cómo otra vez, señora? Sí, ¿usted no estuvo aquí esta mañana? Ah, sí, tuve esta mañana aquí. Vaya, es que quería decirle algo de gran interés, ¿comprende? ¿Gran interés para mí o para usted? Bueno, de primer momento para mí. Pero después de todo el interés, claro, recaería sobre usted, la verdad. Sí. Pues si no se explica más claro, no lo entiendo. Mire, doña Pacacia, el problema del caso es que yo necesito que usted me haga el orsequio de prestarme 500 pesos. ¿500 pesos? 500 pesos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tengo a mamita enferma y el médico opina que debo engrasarla. ¿Engrasarla? ¿Engrasarla? ¿Es que tiene las coyunturas oxidadas? No, no, engrasarla en un hospital para someterla a una operación, a un tratamiento. Pues lo siento mucho porque yo no tengo dinero disponible para atender necesidades ajedas. Ay, tita, préstaselos. ¿Él te lo pagarán la primera oportunidad? Bueno, porque la primera oportunidad se retrasa y no cobro más nunca. ¿Se trata de su mamá que está enferma, tía? Como si se tratara de su padre. Me da lo mismo. Ay, tía. Sí, no, no, no. Déjala, déjala, hija, déjala, déjala, déjala. Vaya. Oye, ¿y por qué no trata de conseguir ese dinero por otro lado? Oígame, cuando yo vine y caí aquí ante usted, es porque ya yo había fracasado en todas partes, de verdad. Pues aquí también fracasó. Ya lo sé. Y no lo demoro más, tres patines. Porque ustedes tienen muchas cosas que hacer. No, no, yo no tengo nada que hacer. Nada más que el problema es este de mamita. Pero vaya, después de esas declaraciones, de esa palabra suya, pues lo que tengo que hacer es irme de todas formas. Un permiso, doña. Hace rato que lo tiene usted. Yo lo veo más tarde por el cafecito de Casimiro, ¿eh? Sí, sí, mi reina, sí. Ok. Bueno, mi reina. Bueno, ok. Hasta luego, mi vida, hasta luego. Tía, ¿por qué no le diste el dinero? Porque no me da la gana. ¿Y has convertido en defensora de los sinvergüenzas? Yo no lo hago por él. No lo hago por su mamá, que está enferma, tía. Pues no te olvides que la mamita es peor que él. Ay, ya que la andamos. Ya que la andamos. Me voy a pagar las claves, por si acaso. ¿No quiero tostadas? Está bueno. Si no quiero tostadas. No, no quiero nada de tostadas, chico. Bueno. Casimiro. Tú sabes que tengo a un mamito al fármaco, chico. Hombre, no me digas, no sabía nada. ¿Qué es lo que tiene? No, chico, parece que de tomar tanto calcio se le ha formado un hueso en la parte interior de la lengua, chico. Hombre, un hueso en la lengua. Sí, chico. ¿Y puede hablar, puede pronunciar bien las palabras? No, pero ¿qué va a poder? No me va a aprender de ver él. ¿Vaíte? ¿Cómo el rey va a pronunciar si es que tiene la lengua que parece un palo, una piedra, chico? Bueno, ¿y qué te ha dicho el doctor? El doctor dice que hay que operarla. ¿Has hecho operarla? Casimiro, tú no me puedes prestar 500 pesos para operar a mamita, chico. Hombre, Trespatines, si la operación de tu madre depende de mí, va a tener hueso para rato. Ahora se ha visto, hombre. ¡Ay, cariño! ¿Qué hay? Que tú haces que siéntate, siéntate. ¿Qué pasó? Mira, Trespatines, aquí tiene los 500 pesos que necesitas. ¿Los 500 pesos? Pero ven acá, mi cariño, ¿cómo tú hiciste para conseguirlo? ¿Verdad? Sí. Esperé la oportunidad y lo saqué de la cómoda de mi tía. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué hiciste eso? Se entera, oíte, y se va a tomar represalia contra ti. ¿Y qué me importa? Sí. La cuestión es que tu mamita se salve. Sí, gracias, gracias. Bueno, ya me voy. Sí. Porque mi tía se está dejando porque me va a llevar al cine. Al cine, claro, bueno. Te estoy bien. Gracias, mi abuelvo. Este dinero hay que devolverlo de todas maneras. Yo no puedo permitir de ninguna manera que Angelita se vaya a buscar un problema por servirme a mí, por ayudarme a mí. ¡Cachimero! ¡Ah! ¿Qué me parece? Esto. Me lo apuntas en el hielo, oíste. ¿Qué me parece? ¡Tengo y pared! ¡Tengo y pared! ¡Hombre! 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 No hay encerradura que se recita. ¡Rateo, bandido! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Socorro, bandido! ¡Auxilio! ¡Socorro, ladrón, policía! ¡Ay! ¡Pronto! ¡Socorro, policía! ¡Un ladrón! ¡Auxilio, policía! ¡Pero sí, soy yo! ¡Pero es que me deberían de explicar el motivo, chica! ¡Ah! ¡Corrante, malandrín! ¡Ah! ¡Tenías que dar una explicación a la policía! ¡Acompañame, mamá! ¡Todo bien! ¡Me vas a tener que matar primero, chica! ¡Sí! ¡Yo matarte a vos! ¡Pero estás loco! ¡Tenías que pagarte como si fueras bueno! ¡Te equivocaste! ¡Andiamos! ¡Andiamos! ¡No me dirijas la palabra, bandido! ¡Andiamos! ¡No me dirijas la palabra, bandido! ¡Andiamos! ¡Aquí! 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 ¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Buenas secretario Buenas señor juez ¿Cómo está la salud? No, tengo un problema en la vista que es horrible Todo lo veo amarillo ¿Y eso qué puede ser? No, yo creo que fue la dieta que me puso el médico Un año entero comiendo zanahoria Y el mes que viene ya termino Claro, la zanahoria le ha distorsionado la gama de colores Sí, sí, eso sí, eso fue, me dijo un técnico de televisión Pero eso se solucionó de lo más fácil ¿Usted cree que así? Hierva un oro australiano con todo y pluma Ajá ¿Usted cree que eso restablezca la vida? Sí, porque el oro tiene tres colores Verde, blanco y rojo ¿Y azul y al negro? Espérese Se acuesta usted boca arriba en la azotea de su casa Se toma su caldito de lor Ajá El azul lo recibe mirando al cielo Sí Y el negro lo fija De algún ladrón que pase Póngase cien pesos de multa y dígame qué casos tenemos para hoy Sí, señor Enseguida, enseguida, señor juez Un ladrón que fue sorprendido después de fracturar la cerradura de una cómoda Bueno, llámenos complicados en ese comodicidio Al momento, señor juez Ángela Toribia a mercado A la orden, señor juez Bajase a mercado Presente, señor magistrado Patagonio, Tucumán, abandonó A la voz de Aura Primera Policía por afición soy desde que era un pibe El que resulta ladrón si lo agarro En la cárcel vive Segunda, secretario Póngale 200 pesos de multa y quítese el tondero Y háganme, por favor, siga llamando ¡José Candelario Tespaciles! ¡A la vera! Secretario ¿Está citado chino este? ¿No es chino, señor juez? Recuerde usted que todo lo ve amarillo Ah, sí, es verdad, tiene razón Luis Patino ¿Estaba usted preso? Sí, estaba preso Bueno, vaya, pero injustamente Ajá Cuando yo le cuente la verdad, óigame, se va a caer para atrás No, no, no No, no, mejor no me la cuente porque si me caigo de aquí tan alto como está me voy a dar un porrazo Sí, bueno, yo se lo estoy diciendo allá en sentido figurado, ¿comprende? Sí, sí, ya yo me figuro cómo es la cosa Sí Señora Pascancia, usted acusa, ¿verdad? Yo acuso hasta la pared en frente ¿Y usted, Angelita? Imagínese, a mí no me queda más remedio que acusarlo también ¿Y usted? ¿A que viene la visita a Patagonio, a la, al jugado? No, yo soy la autoridad que intervino a los ritos de la malema y de la piba Bueno, ¿y a qué cuerpo de policía pertenece usted? En mi cuerpo no hay más cuerpo que el mío Bueno, explíquese, a ver si yo lo entiendo Mira nomás, sí, comisario Desde que yo era un pibe, mi sueño dorado fue ser policía Al entrar en los años nozos, tomé un curso intensísimo de novelitas policialcas Más tarde, formé el cuerpo secreto de guardias internacionales Pero, ¿no dice usted que ese cuerpo lo compone usted solo? Sí, pero para que fuera secreto, pues si hubiéramos sido mucho, ya dejaba de ser secreto, ese viejo ¿Y usted tiene sueldo del gobierno? No, el sueldo me lo pago yo mismo, y con bastante retraso Porque hasta este momento me estoy debiendo ocho semanas de sueldo Vaya, es usted policía por creación espontánea Esa es la fija, ese comisario Pero sirvo desinteresadamente a toda la comunidad Lo felicito Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con este tipo? Nada, que fue sorprendido robando el dinero de una cómoda Eso nada más ¡Ah! Y le parece poco Le digo que si eso nada más fue lo que hizo él Ah, bueno, lo redujo a la Belinza Inmediatamente lo traje a la Jefatura de Policía Muy bien ¿Quiere usted decirme lo que pasó, doña Pacase? Que este sinvergüenza Aprovechando que mi sobrina y yo estábamos en el cine Se coló en mi casa Fracturó la cerradura Y trató de llevarse mi dinero El dinero que había allí ¿Qué cantidad era la que había allí? Bueno, el dinero estaba completo, ¿no? No se lo pudo llevar Porque lo sorprendimos a tiempo Está bien Generalita ¿Quieres usted decirme algo? Señor juez A mí no me cabe en la cabeza Que Tres Patines haya hecho semejante cosa Bueno, si fue sorprendido realizando robos Sí, eso sí En eso no hay duda de ninguna clase Por lo tanto, tengo que acusarlo Muy bien ¿Qué le pasa? No, nada ¿Se le está a perder el sombrero? No, señor, es así Ah, bueno Ya le llegó la hora ¿Usted trae a la hora? No, señor No lo necesito Para este caso lo no necesito Entonces usted va a hacer su mismo abogado La propia defensa mía ¿Usted se va a defender a mi favor? Le voy a dar esa chance Muchísimas gracias Con la venia de la sala Señor juez Señor secretario Damas y caballeros Que presenciáis el juicio Señores acusadores Soy inocente Yo acudí a casa de la señora Vascacia A solicitarle un préstamo De 500 pesos Para operar a mi mamita Y ese préstamo me fue negado Rotundamente por ella Entonces Angelita Condoliéndose de mi situación Me dijo al momento de salir Tres patines Yo lo veré más tarde En el café de Casimiro Estando en dicho café Y siendo ya casi de noche Llegó la antes mencionada Angelita Y me entregó a mi 500 pesos Entonces yo le pregunté ¿De dónde los sacaste criatura? Y ella me dijo Yo los tomé De la cómoda de mi tía Cuando ella se marchaba Le pregunté ¿A dónde vas Angelita? Y ella me dijo Voy al cine con mi tía Y se esfumó En la callejuela bruta Al quedarme solo Reunido en asamblea Mi conciencia Mi prestigio Y mi limpieza de espíritu Pensé Y acordé Por unanimidad Yo no puedo permitir De ninguna manera Que Angelita Vaya a buscarse Tremendo problema Por servirme a mí En un caso como este Irresulentamente Salí Con el ánimo De devolver el dinero Llegué frente a la casa Una ventana Me ofreció la oportunidad De pasar al interior De la casa Viso De la cómoda Estaba cerrada Pero procedí A la operación Ganzúa Hombre Entonces abrí la gaveta Y en el momento Que yo depositaba El dinero Para devolverlo Entró la doña Con la señorita Y más tarde Se apareció El voluntario Este del cuerpo De vigilante De los Andes ¿Oíste? Sí Ahora Ya usted sabe Lo demás Y pregunto A todos ¿Es delito Tratar de devolver Un dinero Que yo consideraba Mal habido? No y mil veces No Por lo tanto Estoy pidiendo En este momento La absoluta Absolución Del acusado Y la reintegración Del mismo De la colectividad He dicho Repetir Tengo que felicitarlo No No Sí Sí Oiga Me ha dado usted Un cabezazo Que por no Me saca la vida Tengo que felicitarlo Porque ha construido usted Una mentira Que parece una verdad No señor Esa es la verdad No se le parezca mentira Eso es una mentira Señor juez ¿Usted me permite hablar? Yo no le permito nada Porque estoy hablando yo El delito está más que probado Tres patines No ¿Usted se cree que yo soy bobo? Si tú crees que yo soy culpable En este momento En este momento eres bobo Y eres estúpido Imbécil Y cuadrúpero Y eres un colóctero Invertebrado ¿Qué es eso? Es la primera vez ¿Qué es eso? Que me paro ante usted A decir la verdad Y no para qué Cállese la boca Señor juez Déjeme declarar Para que usted sepa Lo que pasó Ya yo sé Lo que ha pasado Señorita Yo conozco a este hombre Desde hace muchos años Y sé cómo es él Y sé esa cara Eso es teatro Puro teatro Tome nota secretario Te voy a dictar sentencia Venga la sentencia Diga que usted no robó O como le dé la gana Pero saltó la ventana Y el dinero se llevó Seis años De esta manera Tendrá un trabajo especial ¿Cuál es? Pintar el penal Por adentro Y por afuera Usa más grande la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!